Yo no soy marinero, yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán. ¡Bámbala, bámbala! ¡Bámbala, bámbala! ¡Bámbala, bámbala! Para ser secretaria, para ser secretaria se necesita Una faldita corta, una faldita corta y otra cosita, la mola y maldita La faldita corta, una faldita corta y otra cosita, la mola y maldita La bamba, la bamba, la bamba, la bamba, la bamba Gracias ¡Gracias!